Partidos imperdibles, dos duras pruebas en la Copa América 20-24. Después de culminar con el marcador a su favor, los cafetaleros y canaleros van a los cuartos de final. Colombia contra Panamá. Después, los campeones del mundo paralizarán al continente buscando el pase a la semifinal. Uruguay contra Brasil. Mañana, a las 5.4 Centro 2 Pacífico, por Univision y TUDN.